Comienza la carrera hacia los Oscars. Ya se conocen los nominados a los premios más esperados del cine. Esta misma mañana, la Academia de Artes y Ciencias de Hollywood anunciaba los nominados a los Oscars en lo que será la edición número 89 de los premios. La gala se celebrará el próximo 26 de febrero y hay 24 categorías. Fueron anunciados esta mañana por Brie Larson, ganadora del Oscar, Jennifer Hudson, también estuvo allí Glenn Close y Ken Watanabe. Y ahí estábamos viendo el sello de Amazon porque hay una película justamente llamada Moonlight que es la primera vez que es nominada como mejor película a través de un estudio Amazon de streaming. Así que es interesante saberlo. Y bueno, todos los años nos tenemos que ir acostumbrando a que las nuevas tecnologías terminan insertándose dentro de otras modalidades. Es impresionante. Pero bueno, la película más comentada de la noche, la que tiene mayor cantidad de nominaciones, La La Land, sin duda alguna. Increíble, 14 y bueno, quizás podría llegar a batir el récord si gana más que Titanic o bueno, estas que ganaron 11 nominaciones. Eval Desnudo también en su tiempo obtenía nominaciones tan parecidas a las de La La Land. Y entonces vamos a ver, Moonlight, como tú decías Michelle, es otra de las que está detrás de La La Land para ser una de las favoritas a Rival Fences, Manchester by the Sea. Con seis nominaciones también. Y no nos podemos perder esta gala de premiaciones. Llama a tu operador de TV Paga y pide Hola TV.